Buenas tardes, Alia y Actaés. Es el último día y ya pues bueno, terminaremos las tutorías, pero yo que sepáis que estaré disponible para dudas, para lo que sea que me queráis comentar o preguntar, que os pueda responder hasta finales, o sea, hasta que se acaben los exámenes, ¿de acuerdo? Y incluso os quiero decir que luego si alguno más, si alguno, en fin, pues tiene que presentarse a alguno de los parciales en septiembre, pues a finales de agosto o así, más o menos, o cuando lo estéis estudiando, si tenéis alguna duda, bueno, yo también me iré de vacaciones, por supuesto, y ahí desconectaré completamente, pero bueno, de vez en cuando iré mirando. Entonces, si cualquier cosa que os pueda surgir, a lo mejor si os queda algún parcial para el verano, pues me lo podéis ir preguntando y yo pues en lo que pueda ir respondiendo, o sea, que esto, el curso no se acaba ahora, se acabó en septiembre, espero que, ojalá, todos aprobaseis todo ahora, pero si a alguno le queda algo, no pasa nada, yo también en algún momento suspendí algún parcial y aquí estoy, o sea, 40 años de psicóloga, bueno, 40, ¿no? Pero 30 y alguno, ¿vale? Así que, bueno, estábamos comentando lo de las P, que ya las corregí todas, os puse comentarios a cada uno, claro, como las corregí todas de una tacada, porque había que tener más antes de que empiece la semana de exámenes, pues os puse lo que me pareció lo fundamental, pero si alguno queréis hacerme algún comentario, preguntarme algo o discrepáis en algún sentido, pues me lo hacéis, me lo hacéis llegar. La corrección, como habéis visto, fue, bueno, los diagnósticos son los que el equipo docente nos dijo a los tutores, aunque ha habido muchos que habéis puesto estrés postraumático, cuando ya en estos momentos el caso no cumplía criterios de estrés postraumático. Los había cumplido en su día y ahora cumplía algunos, pero no todos, por lo tanto, no se le podía diagnosticar, pero el equipo docente, pues bueno, dependiendo de cómo estuviera argumentado, de cómo estuviera explicado, pues nos permitió puntuarlo también, ¿no? Bueno, darlo todo por lo malo, porque claro, el primer diagnóstico ya se derivaba un montón de preguntas también, ¿no? Bueno, sobre todo lo que estáis diciendo ahora vosotros, Guillermo, Irene, que lo importante sobre todo también es lo que habéis aprendido por el camino y que espero que hayáis disfrutado haciéndola. Ya veis que las personas cuando la tienen sentada ahí enfrente o tenéis la sintomatología, no es tan sencillo porque somos una amalgama de cosas, ¿no? Y somos una amalgama de biografía también. Entonces, es muy interesante colocarse la línea del tiempo, yo lo hago a veces, colocar una línea de tiempo en la hoja, ir apuntando en tal momento tales síntomas, en tales tales otros, entre medias de unos y otros qué ha pasado. Eso ayuda a pensar, ¿de acuerdo? Eso también es interesante, pero en último extremo el diagnóstico es el que tiene a día de hoy, no el que tuvo hace 20 años o los que sean, ¿vale? Bueno, vamos a ver un tema hoy ya que es el último. Nos ha quedado alguno sin ver, pero bueno, pues con esto de mis bajas, pues lo lamento ha sido un poco difícil de arro todo. Nos ha quedado el de los trastornos destructivos, ¿no? Me parece, bueno, tampoco es muy complicado y además es cortito. Si tenéis alguna duda, pues me lo hacéis llegar y ya está, ¿vale? Entonces, el de trastornos de la personalidad, en mi opinión, es muy trascendente, por lo menos luego en la clínica. No sé la importancia que tendrá en el peso en el examen, pero desde luego en la clínica es fundamental, porque los trastornos de la personalidad tiñen todo y son un factor de vulnerabilidad para desarrollar montones de tipos de psicopatologías diferentes. Entonces, luego en el ámbito en el que yo trabajo, por ejemplo, es que sobre todo cluster B, que ahora vais a ver lo que es, pues tenemos más de la mitad, son trastornos de la personalidad o tienen trastornos de la personalidad. Bueno, lo primero, a ver, algunas ideas que parecen un poco ridículas, ¿no? Pero con imágenes se queda uno mejor con la idea. Ante la misma situación, las personas reaccionamos de manera diferente, unas bien, otras mal, unas mejor, otras peor, unas más rígidas, otras más elásticas, ¿no? Por lo tanto, más elásticas, pues muchas veces suponen una mejor adaptación en general. La rigidez siempre genera problemas después en las situaciones que exigen adaptación. Y esa es una idea importante, porque los trastornos de personalidad lo que van a tener es un estilo rígido de reaccionar ante un patrón estable, digamos, de reaccionar cognitiva, social y personalmente ante un montón de situaciones y esa falta de flexibilidad, esa falta de saber adaptarse, pues va a hacer lo que al final traiga muchos problemas. Entonces, bueno, ideas así previas, digamos, para que fijar, bueno, son conceptos que ya tenéis, pero para hilar lo que sabéis de psicología de la personalidad con lo que estáis aprendiendo en psicopatología, ¿no? Bueno, cuando hablamos de personalidad muchas veces tenemos en la cabeza el modelo de rasgos, ¿no? ¿Qué es un rasgo? Pues es una tendencia a comportarse de una determinada manera, de manera relativamente estable. Por eso nos hacemos reconocibles también por los otros, ¿no? Y hay veces que nos sorprende la reacción de alguien y decimos, es que este no me parece él, es que es como si fuera otra persona, es que esto no me lo esperaba, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una expectativa de cuál es el modo habitual de comportarse de esa persona. En general los rasgos los conceptuamos, la mayoría, no siempre, pero bueno, la mayoría los conceptuamos como bipolares, ¿de acuerdo? Como bipolares, es decir, que colocados en una distribución, generalmente ajustándola, digamos, a la distribución normal, pues habría dos extremos. Uno sería un polo del rasgo y otro sería polo de otro rasgo. Por ejemplo, tendríamos aquí, la normal está en la curva, pues tendríamos el ejemplo típico del introvertido típico, o sea, que la variable fuese la extraversión. Entonces, gente que 10 puntos hace muy bajo en la variable extraversión estaría en el extremo izquierdo, lo llamaríamos un introvertido, ¿no? O introvertido, y en el extremo derecho tendríamos el extravertido típico. La mayoría estaríamos en lo que se llama ambivertidos, es decir, habrá momentos que tendríamos a expresarnos de manera más extravertida o menos, ¿vale? Perdón. Bueno, el hecho de que los rasgos se conceptúen como estables a lo largo del tiempo y consistentes, es decir, que tienden a manifestarse en muchas situaciones, es la base de la predicción en la conducta, ¿no? Alguien de esta manera se comportará de tal otra. O sea, alguien que es muy, muy introvertido, yo sé que si lo llevo, yo qué sé, a una macro fiesta donde no conoce a nadie, va a sufrir, no se lo va a pasar bien, lo va a pasar fatal, usualmente, ¿no? Bien. Porque no es su salsa esa, no es su entorno, ¿no? No es sus características, no es lo que... Bueno, entonces, los rasgos en sí no son ni positivos ni negativos en sí mismos, sino que dependen de la situación. O sea, por ejemplo, un introvertido, un introvertido, pues, por ejemplo, si está trabajando de, qué sé yo, pues diría, bibliotecario, pues seguramente será feliz porque allí no tiene que interaccionar prácticamente con las personas, se va a dedicar ahí a fichar los libros, a archivarlos, a no sé qué, a mirarlos, a revisarlos, a documentarlos, etc. Si tuviera que trabajar de comercial, de puerta a puerta, pues lo pasaría fatal y no vendería ni una escoba porque sus habilidades o sus rasgos, digamos, sus características no son las que le predisponen a tener una facilidad de trato y menos con desconocidos. Es decir, ¿es mejor una cosa que la otra? Bueno, pues depende, muchas veces depende del contexto y vienen definidos eso, como decíamos, por su dimensionalidad. Es decir, que se puede puntuar más o menos en el rasgo y ahí estaríamos todos, ¿vale? En esa distribución. Entonces, llamamos personalidad al conjunto de características o rasgos que identifican el modo de ser, sentir y comportarse habitualmente del sujeto y que tiende a ser consistente, digamos, en distintos contextos. Por lo tanto, marca su funcionamiento social, su funcionamiento de sus relaciones emocionales, etc. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿a qué llamamos personalidad normal? Bueno, pues ha habido muchas teorías, ¿no? Muchos modelos, por un lado, teorías más de corte ambientalista o teorías más de corte biológico, ¿no? Que es lo que identificamos con rasgos temperamentales, que tienen una raíz más de corte biológico, como, por ejemplo, la búsqueda de novedades, que sabemos, y la dependencia de la recompensa, que sabemos que dependen más de sistemas dopaminergicos y de lo que se llama el BAS, ¿no? La crónica en inglés, o, por ejemplo, la evitación del daño, gente que es muy temerosa, que entre dos opciones, entre dos líneas de conducta posibles, que una suponga un cierto riesgo y otra una recompensa, la posibilidad de una recompensa o evitar el daño, pues tenderán a evitar el daño. No buscarán la recompensa porque su cerebro, digamos, está más motivado, su sistema de inminución conductual, el BIS, está más activado y predomina, digamos, en el estilo de respuesta de esa persona, ¿no? Entonces, ¿cuántos serían los rasgos? Conoceréis muchos cuestionarios que tienen, pues yo que sé, el 16PF, que tiene 16 más los rasgos de segundo orden, etcétera. Pero, bueno, a día de hoy, es decir, que Aysen, pues en sus cuestionarios más famosos, el EPQR, el EPQJ, pone tres rasgos, entonces, ¿cuántos hay? ¿3? ¿16? ¿40.000? ¿Cuántos hay? Bueno, últimamente, sobre todo en el mundo occidental, hay un gran consenso en el modelo de Costa y Macrae, el del Big Five, ¿no? El modelo de los cinco grandes, como rasgos, digamos, que son estos de aquí, ¿vale? Estos cinco rasgos, neuroticismo, responsabilidad, apertura, extraversión y amabilidad, que a su vez tienen varias facetas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, señalo que el factor neuroticismo, que siempre lo identificamos con el miedo, con la ansiedad, es verdad, está relacionado con eso, pero también está relacionado con la ira, con la hostilidad y con la impulsividad y con la tendencia a la depresión, ¿de acuerdo? La responsabilidad que tiene que ver con el acabo las cosas, lo que empiezo lo termino, soy de fiar, soy muy disciplinado, soy ordenado, etcétera, la apertura, que es, me gusta a mí conocer cosas nuevas y me gusta probar cosas nuevas. Cuando voy a un país, yo no sé, en la Conchimbamba, pido, o sea, como lo que hay, porque me gusta probar las comidas o me pido tortilla de patata y una copa pachada, no sé, a ver si hay, porque yo he visto gente que ha llegado a Estambul y ha pedido pachada, que dices, hombre, a ver, por favor, o sea, allá donde fueres, haz lo que quieres, ¿no? Digo yo, pero eso supone una apertura. Hay gente que no tiene interés por aspectos estéticos o por valores culturales o por leer o por conocer cosas nuevas o no tiene interés o rechaza probar líneas de conducta nueva, hábitos, costumbres, no tiene interés, ni siquiera por conocer otras culturas, otras costumbres, etcétera. La extraversión, que ya veis que aparte de la cordialidad y la tendencia al gregarismo, que es algo que todos podríamos suponer, ¿no? Por la definición de extraversión. También incluye un mayor nivel de actividad y de experimentar emociones positivas y también un componente que puede tener ciertos riesgos cuando está muy elevado, que es el de la búsqueda de emociones, porque eso supone asumir muchos riesgos también, ¿vale? Y la amabilidad que incluye, pues bueno, estos factores que veis aquí, ¿no? No consiste solo en ser educado, sino en ser altruista, en ser sensible a las necesidades de los demás, ¿de acuerdo? En ser franco. Hay un nuevo modelo que si queréis tomar nota y lo buscáis para cuando no tengáis nada que hacer, os lo podéis hacer porque además os lo podéis autocorregir, que os dan la corrección online y es gratuito, es un modelo derivado del Big Five, que es el EXACO, H-E-EXACO-X-A-C-O, ¿vale? El EXACO, que son seis factores, son estos cinco que veis aquí, más uno más, que es Honestity, por eso EXACO, la H, significa Honestity, y lo podéis encontrar en EXACO.org. Los autores son dos canadienses, Lee y Ashley, que han trabajado mucho con personalidad con el Big Five y se dieron cuenta que el factor amabilidad, digamos, claro, se puede utilizar todos esos rasgos que veis ahí, ¿no? La confianza, la franqueza, el ser sensible a los demás, claro, hace que las personas confíen en ti porque eres muy amable, muy afable, pero también sirve para manipular, ¿de acuerdo? O sea, no siempre esas habilidades se utilizan buenamente. Entonces, digamos que con el Big Five era difícil identificar, por ejemplo, personalidades más de corte psicopático, más duras, aunque las formas fueran muy buenas, ¿no? Entonces, en el EXACO, esos han separado, digamos, o han introducido algunas preguntas para discriminar esto y entonces puedes encontrar gente que sea muy afable, muy amable, etcétera, pero con un factor de honestidad muy bajo, ¿de acuerdo? Está traducido a montones de idiomas. Aquí, la versión española la tradujeron una catedrática de la Universidad de Valencia, Amparo Meyok, y a otros profesores y, bueno, entonces tú te pides la versión en español o en inglés, la leeráis, vais contestando y entonces te devuelven el perfil con los resultados. Como ejercicio está muy bien y conocéis de primera mano, pues, un poco este modelo, ¿no? que es el que a día de hoy es el más relevante. Entonces, claro, una cosa son los rasgos de personalidad, que todos, obviamente, tenemos unos, otros, distintas combinaciones, el mismo rasgo en distintos valores, tú puntuas aquí, yo puntúo allá, y otra cosa es el trastorno de la personalidad, ¿vale? Entonces, el DSM-5 incluye unos criterios generales para el trastorno de la personalidad, ¿de acuerdo? Luego, más adelante, lo que hace es especificar algunos tipos de trastorno de la personalidad, pero antes de identificar un tipo, el que sea paranoide, dependiente, el que sea, hay que, tiene que cumplir para poder diagnosticarse estos criterios, ¿vale? El primero, el A, un patrón permanente de experiencia interna y del comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas que se tendrían culturalmente por él y se manifiesta en dos o más de las siguientes. En la cognición, o sea, en las formas de interpretar a sí mismo o a los demás, en la afectividad, o sea, en la respuesta afectiva, la labilidad, la intensidad, la adecuación de las emociones, el funcionamiento interpersonal, o sea, personas que, o bien, por ejemplo, no tienen interés en tener relaciones, entonces pasan amímpicamente y hay un desapego ahí interpersonal, ¿no? Hay un desinterés. O bien, tienen unas relaciones súper conflictivas con los otros, ¿no? Tienen interés, pero complican la vida a cualquiera que se les cruza, ¿de acuerdo? Es decir, que el funcionamiento interpersonal pueda estar alterado y en el control de los impulsos, ¿vale? Dos, como mínimo, de esas. Este patrón es inflexible y se extiende a una gran gama de situaciones personales y sociales. O sea, por ejemplo, si tuviéramos una persona que solamente en casa, con su entorno más próximo familiar, es una persona que se expresa afectivamente, sobre todo en el rango negativo, ¿no? Con ira, con mucha hostilidad, que pierde el control, que agrede, por ejemplo, pero solo en el entorno familiar, aquí fuera es un santo varón, o santa señora, pues no podríamos poner que hay un trastorno de la personalidad, ¿de acuerdo? Porque habrá, el problema que sea, un problema de, o un trastorno explosivo, o un problema relacional, o una conducta de malos tratos, o a saber qué hay, ¿no? Pero, desde luego, un trastorno de la personalidad, ¿no? Porque el trastorno de la personalidad, estas deficiencias que tiene, estas maneras de interpretar de manera rígida y de reaccionar de manera rígida y desmedida, en muchas ocasiones, o sea, desmedida, a veces por exceso y a veces por defecto, lo vamos a ver, pues se extiende a todos sus entornos, a la mayoría de sus entornos. Entonces, solo en la familia, cuidado, ¿vale? Porque solo en la familia quiere decir que en la familia no se controla y fuera se controla. Bueno, pues a ver si va a hacer otra cosa. Bueno, el patrón es estable de larga duración y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o edad adulta temprana. En las anteriores versiones del DSM, el trastorno de la personalidad no se podía diagnosticar antes de los 18 años. Ahora sí, ¿vale? Excepto el antisocial, que tampoco hay que esperar a los 18 años, aunque es verdad que haya indicadores ya, que haya muchas conductas que ya claramente sugieren que hay un trastorno de personalidad, pero la etiqueta diagnóstica no se puede poner hasta los 18 en el caso del antisocial. En los demás trastornos, ahora ya sí que se puede poner, ¿vale? Antes no. Generalmente en la adolescencia, ahora ya se ve venir y se puede poner, ¿vale? El patrón, esta línea de conducta, nos explica mejor cómo considerar otro trastorno y por sustancias, etcétera. Hay que tener mucho cuidado en ese terreno con los adolescentes, porque ahora con el consumo de cannabis está tan terriblemente, ya os hablé algún día del rollo del cannabis, que a mí me tiene acobalada básicamente por la prevalencia, ¿sabéis? O sea, y por los efectos, que no son maladies cuando se abusa. Entonces, hay muchas veces muchos adolescentes que en principio serían completamente normales, no tendrían un trastorno de la personalidad, pero que el abuso de cannabis, sobre todo en edades tempranas, sí que altera tanto el comportamiento que uno puede creer que está ante un trastorno de la personalidad o termina generándolo, ¿de acuerdo? Eso también está pasando, ¿vale? Pero bueno, sobre todo en esas edades y con consumos hay que ser prudente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo que caracteriza también a los trastornos de personalidad es que abarca a todo el individuo, o sea, no es como, a ver cómo os diría, el trastorno de la personalidad es al funcionamiento psicoemocional del sujeto lo que sería una fiebre de 40 grados al estado general de la persona, ¿vale? O sea, tú puedes tener partente un brazo y te duele el brazo y te lo pones en un cabestrillo y ya está, pero no te duele el otro brazo ni te duelen las piernas es decir, que tienes una patología y está limitada a una estremidad, en este caso, ¿no? A un sistema. Tú tienes, en general, una patología, algunos de los trastornos psicológicos que hemos visto, ¿no? Como, pues, una fobia, una tal, y esa faceta, digamos, está tocada, igual que el brazo en el cabestrillo, pero no afecta a todo, no afecta a todo el funcionamiento interpersonal, a todo el sistema cognitivo, etcétera. En cambio, el trastorno de personalidad sí lo contamina absolutamente todo, ¿de acuerdo? Sobre todo, la rigidez, la inflexibilidad de esa línea de conducta y de reacción, vamos, y de interpretación cognitiva, emocional, es muy rígida y poco adaptativa. Es prácticamente, ocupa toda la vida, quiero decir que no, los trastornos de personalidad pueden tener periodos que estén mejor, que estén peor, también dependiendo del entorno, de la estabilidad del entorno, de la conciencia de problemas, de tratamientos, etcétera, pero en general tiende a ser estable. Se ha discutido mucho, por ejemplo, que el trastorno límite de la personalidad había muchos que se les pasaba cuando llegaban a los 30 y algo o así, ¿no? de edad. Bueno, seguramente lo que estaba viendo era mucho sobre diagnóstico en el límite y todavía asociado un poco a lo que os decía, a lo de los consumos, ¿vale? Entonces, la gente cuando ya lleva, tiene 30 y tantos años de edad o así, pues muchos ya abandonan los consumos, han alcanzado un cierto grado de estabilidad en lo laboral, en lo personal, etcétera, y entonces resulta que el trastorno de la personalidad ha desaparecido. Bueno, probablemente estaba sobre diagnosticado en muchos casos ese trastorno, ese en concreto, y como consecuencia, pues, de la propia ebullición y la inestabilidad de la adolescencia junto con los consumos que hubiera en ese momento, ¿no? Bueno, supone una vulnerabilidad extrema todos los trastornos de personalidad ante el estrés y no tienen conciencia de enfermedad salvo en algunos casos. En general, se considera que son egocintónicos, pero esto también es un poco según el trastorno. Por ejemplo, los trastornos límite de la personalidad hacen sufrir mucho que los que tienen alrededor, pero ellos también sufren. los trastornos dependientes de la personalidad que tienden a ser también muy, tienden a tener un estilo también depresógeno, también sufren. Es decir, que, por ejemplo, los trastornos esquizoides de la personalidad tienen una predisposición, digamos, es un factor de riesgo para el desarrollo de esquizofrenia. Es decir, aunque en general por tener el trastorno en sí, en general, ellos no, o sea, se considera que es egocintónico, pero eso no quiere decir que estén exentos de sufrimiento también, en todos los casos, ni mucho menos. Pero bueno, nosotros lo que os ponga el hipo, o sea, lo que pasa es que luego la clínica es muy variada. Bueno, entonces, otra cosa que ha cambiado que ya lo hemos visto cuando hemos hecho la PEC y cuando la hemos explicado es que tanto la CIENC como el DSM-5 ahora entienden los trastornos de personalidad como trastornos primarios. Es decir, que antes os acordáis que se ponían en el eje 2. Cuando hemos hecho la PEC nos hemos seguido guiando por los cinco ejes que se utilizaban hasta el DSM-4TR, pues ahí os dije aquí pondríamos si hubiera discapacidad intelectual o retras o trastorno de la personalidad, ¿vale? No era el caso de la paciente de la PEC, pero, porque estábamos siguiendo ese modelo, pero si de verdad estuviéramos diagnosticando hoy en un centro clínico, en un centro médico o en la consulta, no pondríamos en el eje 2 los trastornos de personalidad, ¿vale? Si lo hubiera, lo pondríamos como diagnóstico primario, ¿de acuerdo? Bueno, y es también muy común el deterioro funcional del sujeto y el malestar, como os decía, ¿no? Propio o ajeno. Desde luego, los trastornos de personalidad, algunos sufren, pero todos hacen sufrir, eso también es así, ¿no? Bueno, en la página está, no sé por qué he puesto yo esto ahí, 403, ¿qué os tenía que enseñar de ahí? ¿Un momento? Ah, bueno, sí, vienen las caracterizaciones generales, digamos, de los trastornos de personalidad en la tabla esta, 13.1. El del DSM-5 es el de aquí acabamos de ver y tenéis también ahí el de la FIE, que es bastante semejante, ¿vale? Bueno, entonces, en el DSM-5, ya centraos en el DSM-5, que es lo que nos tenemos que meter entre pecho y espalda, esta es la clasificación. ¿De acuerdo? Actual de los trastornos de la personalidad. Se clasifican entre tres clúster, tres grupos, ¿no? Clúster A, B y C. Y aquí tenéis los tipos de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? En el grupo A veis que están los paranoides, esquizoides y esquizotípicos, o sea, son más, digamos, trastornos que son raros, aislados, etcétera. Ahora lo vamos a ver. En el grupo B está el antisocial, el límite, el histriónico y el narcisista. Estos son los teatreros, los emocionalmente explosivos. en el clúster C están las personalidades evitativas, dependientes y obsesivo-compulsivas, ¿no? Que son como patrones más timoratos, digamos, ¿no? Más obsesivos, más temerosos, más... Bueno, ahora lo vamos viendo. Y luego, otros trastornos de la personalidad, por ejemplo, se pueden producir cuando ha habido una afección médica, por ejemplo, un traumatismo cráneo cefálico y ahí que ha habido un cambio orgánico de la personalidad, ¿no? Por la lesión cerebral y a partir de ahí la persona se vuelve pues más agresiva, más desinhibida o apático, amotivacional, por ejemplo, en las lesiones fronto-ventromediales, por ejemplo, o un tipo combinado o tipo moria, ¿no? Lo que se llama el síndrome de moria, que es alguien que también tiene una lesión frontal y entonces se vuelve muy desinhibido, jovial, se ríe, o sea, un poco de insulso o trae un cambio respecto a su personalidad previa como consecuencia de la lesión. Bueno, y luego los otros especificados y no especificados. Entonces, vamos a ir viéndolos, ¿vale? El curso era, como os decía, son los raros o excéntricos, esta calificación es de Miller, ¿vale? De Theodor Miller, Milón, perdón, de Theodor Milón, que tiene publicado en español, en Pearson, de los pocos test, digamos, de trastornos de la personalidad que hay validados aquí en España, pues uno de ellos es el MCMA, el cuestionario, ¿cómo se llama? El cuestionario inventario multiaxial de personalidad de Milón, ¿vale? Y, bueno, me parece que ya va por la versión 4, si no recuerdo mal, aquí en España. Y Theodor Milón, pues, los llama así a este clúster, ¿no? Los raros y los excéntricos. Entonces, bueno, los paranoides, que por cierto están los juzgados y en los, es lo que los, la terminología jurídica llama una personalidad pedulante, ¿no? Que no para de poner denuncias. Que por cierto, mientras pone denuncias, bien, porque por lo menos, digamos, que canaliza su paranoia. Por lo menos, cuando deja de ponerla, entonces, se toma la justicia por su mano. Casi es de más riesgo, ¿no? Bueno, entonces, el paranoide es un patrón de desconfianza y de sospecha de los demás que siempre interpreta que los otros son malévolos y que tienen intenciones perversas sobre él, ¿no? Al menos cuatro de estos síntomas, pues, creencias de ser explotado o perjudicado sin base, pero claro, a veces sí que somos perjudicados o explotados, eso es la realidad, a veces ocurre, pero en el caso de que no sea realista, preocupado por la lealtad y la amistad, digamos, y la sinceridad en sus relaciones más próximas, es típica la celotipia también en esta línea, ¿no? En este segundo punto. Se interpretan muchas veces injustificadamente como agresivos o amenazadores comentarios o acontecimientos inocentes, o sea, todo lo interpretan de manera amenazadora, es que me ha dicho no sé qué, a saber por qué habrá dicho eso, seguro que quiere fastidiarme, seguro, y tienen, y la creencia es firme, o sea, son terrible, terrible, terriblemente rencorosos, o sea, si se la haces una vez o él cree que se la has hecho, se la pagarás, le cueste lo que le cueste y tarde lo que tarde, son muy rencorosos, no pueden confiar, les cuesta muchísimo confiar, y perciben ataques sobre su carácter o reputación que no son aparentes para otros, o sea, ellos se toman a mal cosas que otro diría, hombre, pues no es para tanto, no pasa nada, si no pasa nada, si es lo que ha dicho, no sé qué, bueno, y eso es lo que decía de las celotipias, no, claro, con este patrón la celotipia está a la orden del día. El siguiente, el esquizoide, es un patrón generalizado de separación de expresión en situaciones interpersonales, o sea, el esquizoide básicamente no tiene interés en las relaciones, es que no tiene interés, pero no tiene interés en las relaciones, pero tampoco tiene mucho interés en otras cosas, tampoco tiene interés en las relaciones sexuales, tampoco, en general, es un patrón con muy poca energía, digamos, es como un poco apático, abúlico, no está deprimido, te puede parecer triste si no identificas bien el patrón, pero te ha puesto triste muchas veces, es que es así, o sea, abúlico, con poca motivación, no le gusta relacionarse de manera íntima, y digo íntima en el sentido de confianza, ¿no? Le gusta, prefiere las actividades solitarias, tampoco tiene mucho interés en las relaciones sexuales, le da igual lo que opines, mirad los esquizoides, en el test de Milón y en muchos test que utilicéis, la escala de control de deseabilidad social sale por los suelos, o sea, es que le da igual, y es que se ve enseguida, o sea, efectivamente, no dirán nada para caerte mejor, no te preocupes, o sea, es que les da exactamente igual, carecen de amigos íntimos o confidentes, pero les da igual también, o sea, no, son fríos, son planos, son planos emocionalmente, más que frialdad en el sentido psicopático del término, más bien lo que son es planos, sin resonancia emocional, bueno, este patrón es un factor de riesgo para la esquizofrenia, que luego sepáis, ¿vale? Bueno, y luego están los exóticos, esto es el esquizotípico, un esquizotípico generalmente es muy fácil de identificar, primero, para empezar, porque muchas veces ya su vestimenta es súper exótica, puede ir lleno de piercings, pero, a ver, no uno ni dos, o sea, que si pasa por el lado de un imán se queda pegado, puede ir vestido de una forma extraña, una apariencia excéntrica, tipo, bueno, y luego son muy aficionados a las cosas esotéricas, ¿no? A los marcianos, a los ovnis, a los fantasmas, pero no como al estilo de Iker Jiménez, o sea, que ya lo veis ahí todo, se ha visto él y sacando un pastizal que me parece muy bien, si se lo gana, yo, me parece genial y a la gente que trabaja se lo cobre, sino de una manera excéntrica, o sea, con excentricidades conductuales importantes, entonces, estos también tienen muchas ideas de referencia, o sea, no son paranoides exactamente, pero sí que creen que muchas cosas a veces la tele lo ha dicho pensando en ello, ¿sabéis? O sea, muchas veces tienen ideas referenciales, pensamiento mágico, tienen creencias muy exóticas, muy, bueno, muy esotéricas, digamos, ¿no? No tienen amigos, el lenguaje muchas veces es también extraño, la afectividad es muy inapropiada y luego tienen también, al tener esas ideas de referencia, pues tienen una cierta ideación paranoide también, ¿no? Al menos cinco de estos. Bueno, luego está el clúster B, el clúster B son los dramáticos, los teatrales, los emocionales y los erráticos, entonces son histriónicos, antisociales, límites y narcisistas, ¿vale? Entonces, los histriónicos, el histriónico, desde el punto de vista de Milón, es el activo, dependiente. Dependiente en el sentido de dependencia afectiva, es decir, que necesita la atención de los demás, necesita ser reconocido, ser valorado, ser apreciado, etcétera, y entonces hace cosas para conseguir esa atención y entonces muchas veces lo consigue con estrategias que, pues de llamar la atención, pues el ser el más chistoso del grupo, el ser el más teatrero, el ser al que más le duele cualquier cosa para que todo el mundo lo atienda, el utilizar la apariencia física para llamar la atención y en este sentido no os equivoquéis, antes se creía que era un patrón que predominaba en las mujeres, pero ahora eso ya no está en absoluto nada claro. son muy emocionales, muy teatreros, muy, todo es terrible, todo es, o sea, utilizan incluso un vocabulario para expresar sus emociones muy dramático, muy exagerado, muy impresionista, ¿no? Y es muy sugestionable también, muy influible por otros, ¿de acuerdo? Y luego tienen un sentido como de que las relaciones realmente son más profundas y más íntimas de lo que a lo mejor el otro cree, o sea, ¿por qué? Pues porque como su expresión emocional es tan intensa, digamos, ¿no? Pues considera que la relación es más íntima, más de confianza, más profunda. Bueno, el patrón antisocial que es el que hemos dicho que no se puede diagnosticar antes de los 18, aunque la sintomatología aparece desde los 15, en fin. Y si tuviera 14 años y 8 meses, es que diríamos pues lo mismo, a ver, esto es una, no lo podríamos poner oficialmente, digamos, pero pensar, pensar, pensaríamos lo mismo. Entonces, al menos 3 de los siguientes síntomas. Y responsabilidad sistemática, o sea, fallos en mantener una conducta de trabajo consistente o cumplir con sus obligaciones financieras o académicas o laborales o familiares del tipo que sea, ¿vale? las normas no van con él, no van con ellos, tiende a ser vital y agresivo, fallan en planificación, no son impulsivos, de hecho, se estudia mucho las funciones ejecutivas del lóbulo frontal en las personalidades antisociales porque les falla el lóbulo frontal muchas veces, ¿no? El lóbulo frontal ya lo habéis oído alguna vez que yo lo defino, bueno, tiene muchas funciones como sabéis, pero dos importantísimas son que hace de freno y de brújula, ¿de acuerdo? Entonces, freno es esto no se hace, esto no se coge, esto no se toca, esto no se roba, esto no se dice, esto no. Y de brújula, es decir, planificación, anticipación, etcétera. Esto tengo que hacer, esto quiero conseguir, entonces voy a seguir estos pasos primero esto, luego lo otro, luego lo otro, mantenerse constante en esa planificación. Esos dos fallos son importantísimos y son ejecutivos, es decir, que son al final todos celebrar, ¿no? Bueno, mienten para librarse, para conseguir cosas, son muy temerarios, en general tienden a ser buscadores de sensaciones. La búsqueda de sensaciones es un factor de riesgo para el desarrollo de rasgos antisociales y carece totalmente de remordimientos, o sea, justifica sus acciones. Generalmente, tienen creencias que se llaman creencias disociales que vienen a pensar, vienen a, os hago el resumen, que sería algo así como piensa el ladrón que todos son de su condición, o sea, entonces, si veo una moto y me gusta, pues me la llevo sin más, porque además es que si no me la llevo yo, igual se la lleva otro, eso es lo que creen, eso es una creencia, por ejemplo, ¿no? Son creencias típicamente disociales y compartidas por ellos. Bueno, el narcisista, bueno, el narcisista, yo les tengo pavor a los narcisistas porque muchos de los homicidios que he visto y de pareja eran narcisistas, pero terriblemente narcisistas. Entonces, les he cogido un poco de miedo porque me parece un patrón peligroso en algunas circunstancias, muy peligroso. Entonces, el narcisista Milo lo define como un activo, perdón, como un pasivo independiente. Independiente quiere decir que sus vínculos emocionales no son profundos, en realidad está enamorado de sí mismo, los demás por la de aquel. O sea, únicamente le interesan los demás siempre y cuando los demás sirvan a su autoimagen engolada y agrandada mientras les adoren, ¿vale? Les adoren y besan por donde pisan en cuanto se les plantan o les quitan la careta o les vienen a decir pues no es para tanto, los pachan de la lista y a correr. Y pasivo, es decir, hemos dicho pasivo independiente, independiente explicado lo que querría decir y pasivo es que consideran que esa adoración que los demás les debemos en realidad es porque yo lo valgo, o sea, pero que no, ellos no tienen que hacer nada para ganarse esa admiración por tu parte, ya vale con que estén ahí, o sea, ya está, o sea, entonces, a diferencia del histriónico que hace todo lo posible por llamar la atención, por ser el más gracioso, el más simpático, el centro de atención, el lo que sea, es activo, dependiente, este es pasivo, este, pues, el se siente y tú lo adoras, punto, o sea, no tiene que hacer nada porque el paso está ahí y ya está, ¿vale? entonces son muy explotadores interpersonalmente con un sentido gracioso, como grandioso de la propia autoimportancia, muchas veces ocupan mucho tiempo, yo los he conocido incluso unicidas que se dedicaban a soñar despiertos, o sea, se sentaban en el sillón y ni tele ni nada, o sea, a hacer ensoñaciones sobre, voy a poner un negocio, pero no era un plan, o sea, no es algo que fuesen a hacer, era simplemente una ensoñación, despierto, sabiendas, que es una ensoñación, que eso no va a ir a ningún sitio porque no tiene ni para empezar, pero te imaginas a ti, que sé yo, pues con un negocio estupendo en el Caribe rodeado de chicas estupendas, todas en bikini besando por donde pisas, o sea, por decir algo, ¿vale? Y esto lo he conocido, así, que hacían eso, en vez de ver la película, pues se montaban ellos la suya, ¿no? Esas fantasías. Bueno, luego, pues eso, cabecen totalmente de empatía y a veces o envidia a otros o creen que lo envidian a ellos, son arrogantes, me da, un narcisista es de los que lleva la silla, bueno, esto, perdonadme, no se puede calificar ni diagnosticar a nadie solamente por un gesto, ¿no? No por una conducta, pero pensar que yo como forense, pues estamos acostumbrados a ver este tipo de personalidades y claro, lleva un momento que vas atando, ¿no? O sea, en 20 y tantos años pues lleva un momento que te vas dando cuenta y todos son de los que llevan y se sientan en el sillón que van a ser evaluados, ¿vale? No han venido allí, o sea, no son el rey de ningún sitio, pero se sientan allí así, bueno, no me veis, pero así todos esconforrados, ¿no? En el, como diciendo, aquí estoy yo y aquí el que manda soy yo, o sea, en esa actitud arrogante y altanero absolutamente. Son absolutamente hipersensibles a cualquier crítica respecto a su grandeza, respecto a su ego y entonces ahí pueden reaccionar terriblemente. Es más, yo los homicidios que he visto se han producido, ¿cuál ha sido el desencadenante? Pues a veces ha sido el ataque directamente al ego por parte de la mujer, pero a veces ha sido que se iba a desmontar públicamente que en realidad no tenía un duro en realidad esas fantasías que iba por ahí contando serán fantasías y que en realidad lo iban a desahuciar de la vivienda y entonces para evitar que la persona que iba a transmitir eso lo compase y a él se le cayese toda la autoimagen, pues lo mató. O sea, que a veces podía simplemente haber desaparecido, cambiado de barrio, yo que sé, pedir ayudas para pagar el alquiler y que no desahuciaran, había ni alternativas antes de matar a otro ser humano, digo yo. Pues, pero claro, solo el temor a que le desmontasen socialmente su imagen fantástica, pues, no lo soporto. Bueno, y luego está el límite. El límite es de los que dan muchísimos problemas clínicos porque tienen muchísimos problemas clínicos. Es probablemente el trastorno de personalidad más grave, Milo lo califica así como el más grave y de hecho así vienen las escalas, es terriblemente interpersona, o sea, terriblemente inestable en todos los órdenes, en lo interpersonal, en lo laboral, empieza mil trabajos, se van cuatro días, empieza mil estudios, no acaba ninguno, vive en cuatro que cientos sitios, es decir, es una inestabilidad en todos los órdenes terrible, es inestable incluso en cuanto a su identidad sexual, incluso a su orientación sexual, en fin, enormemente inestables, ¿no? Y con, además, un enorme problema de control de los impulsos. Eso hace que sean personas con muchos intentos autolíticos, a veces, desgraciadamente, no sean conseguidos, con tendencia al consumo de todo tipo de sustancias, con tendencia al juego patológico, es decir, con todas aquellas conductas que suponen un problema, o sea, que requieren inhibición para ser evitados, pues, tienen una dificultad enorme. Y luego, tienen muchísimo problema también para, o sea, tienen muchísimo miedo a ser abandonados, muchísimo miedo. Entonces, pasan del amor al odio a la velocidad de cero coma. esos pases de amor a odio por alguien cursan con una ira enorme, con muchos sentimientos crónicos de vacío también, lo que les hace muchas veces, les lleva muchas veces a las autolesiones. Por ejemplo, muchos pacientes de estos, igual que otros tipos de pacientes, como por ejemplo, muchas anorexicas, se hacen cortes en las piernas o en los brazos donde sea o en la tripa, se hacen cortes para sentir que están vivas, para sentir que están vivas o vivos. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque sienten una sensación crónica de vacío enorme. A veces, tienen síntomas disociativos pasajeros, pero también a veces tienen síntomas psicóticos, a veces en episodios en crisis muy graves también pueden llegar a tenerlos. Es un trastorno muy grave cuando se da porque además cuesta muchísimo de controlar. Bueno, y luego ya está el clusterfell, que estos son los timoratos, los temerosos, que los llama Milo, que cursan sobre todo con mucha ansiedad. Entonces, está por un lado el dependiente, el dependiente es la persona que necesita que le cuiden a él, necesita entonces adopta y que le acepten. Entonces, con tal de que lo acepten y lo quieran, hace lo que haga falta, o sea, se humilla, traga por donde haga falta, se aferra, se somete, no puede hacer nada sin esa otra persona, de acuerdo, es incapaz de tomar decisiones cotidianas, no tiene iniciativa si el otro no le da, si la persona generalmente de la que depende establece vínculos absolutamente patológicos también, se siente desvalido cuando no hay alguien que le acompaña o que le dice lo que tiene que hacer, cuál es la mejor decisión que puedes tomar, se cree incapaz de cuidar de sí mismo, entonces, bueno, pues es una personalidad que se somete a lo que haga falta con tal de que esa persona no le deje, de acuerdo, y no se les, no pierda ese vínculo, no pierda esa relación. Luego están los obsesivos compulsivos que es un patrón de muy perfeccionista, muy muy obsesivo, pues uno me indica muy de darle vueltas a todo, muy rígido también, muy disciplinado, los trastornos obsesivos compulsivos son muy difíciles de convivir con él, raramente se meten en delitos porque son además en general escrupulosos, son bastante pomposos hablando, bastante un poco pedantes a veces, pero claro, son tan rígidos que no toleran cambios, no toleran las sorpresas, no toleran esas cosas que nos van pasando a todos a lo largo de los días y que nos obligan a dar cambio de planes, a hacerlo así, a hacerlo así, son detallistas en extremo, claro, como solo él sabe hacer las cosas bien, pues es que no puede delegar en otros, pero además reprocha a otros que no hace las cosas como hay que hacerlas en su opinión, ¿no? Tienden a la acumulación también y son muy muy rígidos, ¿vale? Bueno, y ya por último el trastorno de habitación que es un patrón de inhibición social, el trastorno de habitación tiene mucho en común con la ansiedad social, el trastorno de habitación es una persona que quiere relacionarse con los otros pero le da miedo ser censurado, ser criticado, ser motivo de mofa, entonces le da miedo ser avergonzado, ser ridiculizado y con ese miedo que tiene y esto le ocurre en un montón de cosas en todos los entornos entonces salvo que esté muy 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 seguro de que esas otras personas lo van a aceptar desde luego no se arriesgará ¿de acuerdo? a relacionarse con nadie entonces eso hace claro que sus relaciones sociales sean muy muy restringidas se cree tiene un autoconcepto de sí mismo como inepto como interpersonalmente incapaz de relacionarse con los demás de ser poco atractivo de no tener interés para los demás que va a aburrir a cualquiera y luego es una persona temerosa o sea no asumirá riesgos no se lanzará a la aventura ¿vale? bueno y luego ya lo que viene esto es lo que hay oficial digamos en el DSM luego lo que queda de tema que ya os lo miraréis vosotros son las nuevas propuestas que vienen en el DSM 5 sobre en la sección tercera es decir que es una propuesta ya habéis visto que lo que acabamos de ver es una clasificación categorial si cumples cuatro de estos tres de estos cinco de estos entras en esta categoría pero la perspectiva a la que tendemos a ir ¿no? como decíamos aunque este DSM no ha llegado todo lo lejos que muchos esperaban pues es una perspectiva dimensional entonces la sección tercera del DSM 5 establece una nueva manera de analizar los trastornos de la personalidad que es un modo dimensional ¿vale? entonces bueno pues esto ya lo revisáis vosotros en el texto lo tenéis muy bien explicado y aquí os he puesto pues un poco de resumen cómo sería ese nuevo análisis digamos en base a unas dimensiones personales e interpersonales fundamentales ¿vale? y luego qué correlaciones digamos qué coincidencias se han encontrado entre esta nueva esta nueva manera digamos de conceptuar los trastornos de personalidad y lo que sabemos de la personalidad en base a los estudios de rasgos de la personalidad ¿vale? bueno pero eso ya no nos da tiempo a verlo y hasta aquí hemos llegado os mandaré un correo con algunos enlaces de interés a exámenes etcétera ¿no? a depósito de exámenes y eso que un correo de exámenes o con algunos de exámenes etcétera de exámenes etcétera